Música Que tal amigos, les saluda su amigo Sunraven. Otra vez de regreso después de algunos meses, en esta ocasión veremos que tal rinde en juegos esta laptop, Lenovo IdeaPad 3, la cual cuenta con un procesador Ryzen 5 4500U, junto con 20 GB de memoria RAM, un disco sólido M.2 de 500 GB y 2 TB de disco duro. Bueno comencemos. Les mostraré rápidamente esta laptop. La laptop es de un color abis blue de un tono brillante. En el lado izquierdo lateral se encuentra un puerto HDMI, un puerto USB 2.0, y dos puertos USB 3.2 de alta velocidad. En la parte trasera no hay nada especial. En el lado lateral derecho encontramos un puerto jack para auriculares. Un micrófono interno, y una ranura para memorias SD. En la parte inferior podemos observar, un altavoz en cada extremo, de calidad estéreo. Además de las etiquetas con información del fabricante. Por último tenemos las rendijas de ventilación del distipador interno de la laptop. Bueno ahora si llegó el momento de probarla. Olvide mencionar la cámara web, la cual sólo es de 0.3 píxeles, no la probaré ya que es una porquería XP. La pantalla sólo cuenta con una resolución HD normal de 1360 x 768 píxeles, no está mal ya que la pantalla es de 14 pulgadas. Ya en el escritorio de la laptop, les muestraré nuevamente sus características técnicas. El procesador es un Ryzen 5 4500U, de 6 núcleos y 6 hilos, con una frecuencia base de 2.30 GHz, y un turbo de 4 GHz. La memoria RAM total es de 20 GB, una es interna soldada de 4 GB y la otra de 16 GB a 2666 MHz. Como vídeo integrado trae un Radeon Vega 6 a 1500 MHz, el cual utiliza 2 GB de la memoria RAM. El sistema operativo obviamente es Windows 10 Profesional, el cual está instalado en una memoria M.2 NVMe, de 500 GB. Y un disco duro Seagay de 2 TB, el cual uso para guardar casi todos mis juegos y archivos pesados. Haré una prueba rápida con Cinebench R15, para ver cuántos FPS nos da el vídeo integrado, y qué tan bueno es el procesador. Unos momentos después. El resultado nos dio 55 FPS para los juegos, y 918 puntos Cinebench en el procesador. El cual supera a un procesador Core i7 de cuarta generación sin problemas, y también a los Ryzen 7 de la serie 3000 y 2000 de portátiles, por lo que ya no es recomendable comprar laptops con esos procesadores, ya que la serie 4000 y 5000 le llevan mucha ventaja. Efe por mi anterior laptop con Ryzen 5 2500 U. Bueno ahora si probaré que tal van los juegos, antes aclaro que capturo los juegos usando la herramienta de Windows 10, la cual al utilizarla nos quita alrededor de 3 a 5 FPS, por lo que el rendimiento se verá reducido a esa cantidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Agencia federal? Bueno, ahora tengo un arma. ¿Agencia federal? Ah, mira, soy un estudiante ¿vale? me han obligando a esto! ¡No tendrían que estar aquí! ¡Vale! Vale, joder. ¡Vale! Luces... ...por todas partes. Río abajo, encontraremos un rebaño de máquinas, y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Eiloi. Debes respetar su poder. ¿No estamos? ¡Vale! 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 Bien... Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. ¡Mía! ¡Oh, Dios! ¡Cris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Isa. ¡No! Me lo llevo yo. ¿Qué haces? ¡Qué chingado! ¡No os mováis! ¡Gloria, chicos! O eso dicen. Pero no puedes jugar en Primera División mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. La habitación da una aterrada. Ventana a la izquierda. Engrasó la aterrada. Puerta hackeada. Ir con cuidado. A miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógenos. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ministrina! ¡Gracias! Baruch Royal ¡En movimiento! Como pudieron ver, esta laptop es capaz de mover juegos bastante pesados decentemente, obviamente lo limita su vídeo integrado, ya que los 6 núcleos del procesador son suficientes para estos juegos, mientras que el vídeo integrado casi siempre está al 100% de uso. La laptop es bastante potente para realizar tareas de oficina y para edición de vídeo en Full HD, así como para jugar uno que otro juego pesado. Bueno amigos y amigas eso ha sido todo por ahora, sobre mi laptop Lenovo y su raíz en 5 4500U. Espero se hayan informado y entretenido, no olviden dejarme su buen pulgar arriba para seguir con más contenido como este, nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima.